Música Llegamos a las 2 menos 20, estamos con ustedes en Hoy Estudia y esto es el Rincón Verde de Javier Carela. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Nieves. Oye, feliz Navidad. Igualmente, qué bonita es la Navidad. Pues sí, es muy bonita y aquí tenemos plantas que decoran un poquito el ambiente y vamos a ver cuál es la tendencia en plantas navideñas este año. Siempre hay alguna tendencia, el comercio ya se encarga un poco de introducirnosla, aunque la Navidad en conjunto está llena de motivos vegetales, está llena de plantas y de adornos vegetales por todos lados, incluso de manera sorprendente y algunas veces alegórica. A mí la Navidad en conjunto me gusta mucho, yo prefiero tomármela por lo positivo, por lo que te da un poquito de buen rollo y a mí me encanta la Navidad, ¿qué te puedo decir? A quien no le gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quería comenzar el programa de plantas navideñas. Yo creo que hemos hecho ya varios programas de plantas navideñas, concretamente todos los meses de diciembre hemos introducido un programa con alguna planta navideña por lo menos. Hemos hablado de abetos, hemos hablado de flor de pascua y hemos hablado también del muérdago y también hoy podemos comentar alguna cosa de ellos y si nos da tiempo introduciremos alguna cosa nueva como es el cactus de Navidad o una planta de Navidad que en el centro de Europa está haciendo furor, que es un eléboro, que curiosamente también tenemos aquí algún eléboro silvestre y no es tan vistoso como esta selección del Eborus níger centro europeo, pero también tiene su punto en la naturaleza. En la naturaleza ahora hay muy pocas plantas sin flor, no estamos en una fecha adecuada para ello, pero de todas formas a mí me llama la atención que dando un paseo antes de estos fríos tan intensos que nos han acompañado este fin de semana siempre se puede encontrar algo, ¿no? Y además ahora es muy sencillo identificar plantas. O sea, yo ánimo a la gente, concretamente se me vienen a la cabeza tres plantas distintas silvestres que ahora mismo podemos encontrarlas en flor y como hay tan poquitas, entonces identificarles es muy sencillo, una de ellas es la cerraja, que es el sonchus tenérrimos, que es una planta amarilla es una compuesta amarilla que en las cunetas, las carreteras, incluso en los jardines urbanos la encontramos sin problemas la planta amarilla del momento, el sonchus tenérrimos, la planta blanca del momento, la rabaniza blanca, la diplotaxis erucoides y un poquito más allá la moricandia que es morada y es azul y estaría el elevoro este de zonas un poquito más serranas, que es con lo que ha introducido el programa pariente, iba a decir pobre, pero bueno, menos vistoso que el elevorus niger centroeuropeo que es de unas flores blancas llamativas, que florece en pleno invierno que florece incluso por encima de la nieve cuando cae nieve sin importarle el frío en absoluto y que adorna durante los meses de enero y febrero los jardines de todo el centro de Europa ¡Qué valientes, eh! ¡Ah, sí, sí! Bueno, pero si nos centramos en las plantas navideñas al uso, pues es fácil el árbol de Navidad, la flor de Pascua, el acebo, el muérdago, el viscum albun y ahora pues nombraremos el cactus de Navidad como un añadido interesante porque se está poniendo de moda este cactus, que sí, es un cactus, pero es un cactus tropical muy curioso que florece en... bueno, hay varios colores, el típico... Nadie diría que es un cactus, porque no tiene para nada la forma habitual del cactus Bueno, es muy curioso porque además no procede de los sitios clásicos de los que nos imaginamos que proceden los cactus, que son a lo mejor los desiertos tanto americanos, el desierto de Arizona, los mexicanos estos cactus, son tropicales, son de las selvas tropicales y por lo mismo, pues, aun siendo cactus se adaptan muy bien al cultivo en zonas con menos sol, con menos luz y más húmedas porque nosotros, por desgracia, tendemos a regar demasiado y en los cactus esto es peligrosísimo de hecho, en todos los manuales de cultivos de cactus te indican que intentes mantener un periodo de reposo invernal durante el cual no tienes que regar nada en absoluto cuidar cactus es sencillo si mantenemos unas normas básicas y una de ellas es, durante los meses invernales, no proporcionar agua pero casi en absoluto es mejor recomendar incluso en el garden lo hacemos de esta manera que durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, cuatro meses al año no se le suministre ni una sola gota de agua al cactus porque es más fácil en estos meses de invierno fríos y húmedos pasarnos con el riego que el cactus sufra un estrés hídrico por falta de agua entonces lo mejor, proporcionarles a los cactus un reposo invernal que este no necesita porque procede de zonas tropicales de hecho es un cactus y es una planta atípica porque es una planta epífita que crece en las ramas de los árboles selváticos por lo mismo se conforma con muy poquito sustrato con muy poquito abonado y se acomoda muy bien a unos excesos de riego y una luminosidad un poquito más atenuada simplemente pues ahora en invierno en zonas donde tampoco le pegue la helada fuerte lo podemos tener incluso en el balcón ¿así? sí, 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 es una planta que mientras no anuncien heladas fuertes soporta bastante bien el frío y es realmente vistoso, es el cactus de navidad el nombre científico es un poquito complicado ahora con el viento que hay en el Bajo Aragón vamos a guardarla dentro sí, guardarla dentro porque además es una planta colgante es un cactus que se extiende también muchas personas lo conocerán como pluma de Santa Teresa entonces a mucha gente le vendrá más a la cabeza este nombre porque se adorna en balcones como una planta colgante para proteger con un simple plástico o con un cartón en invierno para que en las heladas fuertes no le den pero es muy fácil de mantener este cactus de navidad pues otras plantas navideñas pues ya clásicas sería el abeto de navidad el árbol de navidad es un... que nos lo ha traído al estudio con sus bolitas sí, la verdad es que este es un sucedáneo porque el tema de los árboles de navidad ha evolucionado bastante durante los últimos años se comenzó ya hace bastantes años con árboles arrancados del campo cultivados es proceso para ello sigue comercializándose de esta manera pero ha evolucionado mucho a que la gente prefiere árboles vivos árboles enraizados que después o pueda mantenerlos en el jardín o pueda cultivarlos en macetas o en su casa siempre hablando de abeto clásico o la abies normandiana que es el más clásico o la picea abies que también se emplea a veces pero últimamente se han dado en emplear otros sucedáneos de coníferas por ejemplo se ha puesto muy de moda este que tenemos traído ya en el estudio que es un tipo de ciprés golcrés un macrocarpa ciprés macrocarpa golcrés que es una especie de conífera amarilla muy bonita que además como curiosidad es amarilla y huele a limón si la frotas un poquito suelta esencias alimonadas muy muy agradables y como es un árbol un arbolito una conífera bastante barata es muy fácil de mantener en casa se puede después tener en el balcón se puede cultivar como planta para la entrada del domicilio si este está en el exterior no es una planta de interior sigue siendo una planta de exterior un arbusto compacto un arbusto o una conífera enana pero muy fácil de mantener muy fácil de decorar y además es barato ¿qué más queremos? pues se está poniendo de moda otra moda en árboles de navidad que a mí me encantaría que cuajara es la de los árboles autóctonos las plantas autóctonas del estilo pues el pinus alepensis el kercusil es la encina o incluso lo que he traído y aquí también al estudio que es un pino piñonero un pinus pinea con unas bolitas de navidad es un ejemplar joven que todavía mantiene las hojas juveniles y es de un azul así muy agradable y esto ¿qué es lo que nos permite? pues disfrutar de estos árboles durante la navidad decoradir todas así en casa y después incluso si queremos pues podemos hacer una plantación en algún bosque cercano ¿no te parece eso? es interesante pues sí muy buen planteamiento aquí tenemos una delante esta es un poco extraña es más extrañas ahora mismo en navidad se emplean muchas plantas de color rojo pues el tipo ciclamen y esta es una bromelia que se emplean mucho porque tiene una floración roja muy espectacular en medio tampoco son plantas caras y con sus bolitas son muy decorativos para centros de mesa para las festividades y las celebraciones familiares que tanto nos agradan ahora no es una planta estrictamente de navidad pero todo lo que conlleve un poquito de color rojo un poco subido ya sabemos que la navidad es eso va un poco más allá en lo que la decoración se refiere no mantienen las formas pues la bromelia esta también se emplea bastante el acebo sería otra planta navideña pero aquí hay que recordar siempre que el acebo es una planta protegida de hecho como curiosidad te indicaré que es la primera planta que fue protegida en Aragón esto es muy interesante y otra curiosidad en torno al acebo sería que sus frutos son tóxicos son purgantes para los humanos pero son un alimento de primer orden para muchas aves en invierno las aves lo consumen lo aprovechan en una época en la que les es muy difícil encontrar alimento pero mira por donde para nosotros a nosotros no nos sienta bien es un poquito purgante esto son curiosidades más plantas navideñas pues el muérdago ya que terminamos con plantas silvestres que como curiosidad también te indicaré muy tradicional que no es una planta protegida pese a lo que la gente piensa es una planta que además es parásita y parasita los pinos y algunas coníferas de nuestra zona con pinos alepensis en el Bajo Aragón concretamente en la zona de la Sierra del Vizcuerno hay pinos muy afectados entonces no hay problemas en arrancar alguna rama que no nos va a decir nadie nada porque yo creo que es por extensión a lo que la gente piensa del acebo que sí que está protegido mezcla un poquito la cosa y dice pues oye el acebo protegido el muérdago protegido y dice no cuidado cuando lo suministramos a veces que lo regalamos incluso en el vivero muchos inviernos la gente insiste esto es ilegal esto no puede ser no tranquilo podemos suministrar también acebo cultivado en macetas adecuadamente para su uso en jardinería y para su uso navideño que no ha sido arrancado cuidado del campo y que por lo mismo pues no tengamos problemas aquí hay acevedas que se llaman así muy famosas en la zona de las traviesas en cuevas de cañar en los puertos de Beceite con algún ejemplar precioso de acebo y a mi son visitas algunos acebos emblemáticos que cuando están en fructificación en invierno son realmente espectaculares solo algunos ejemplares porque hay ejemplares machos y ejemplares hembras son plantas dioicas y los ejemplares de la naturaleza que son hembras y además tienen un buen año en estas fechas están espectaculares y podemos acabar si quieres ya por una de las más afamadas la flor de pascua que además curiosamente no he traído ninguna al estudio pero todo el mundo la conoce la euforbia pulchérrima que también es una planta navideña por lo mismo que te comentaba antes de la bromelia porque es de un color rojo subido un color navideño que ese es el rojo de navidad el mismo que viste papá noel el mismo de los gorros de papá noel que llevamos en navidad y esta euforbia pulchérrima o flor de pascua se ha puesto de moda de unos años a esta parte como la estrella de navidad por muchos motivos y otro más es que ahora mismo está en flor pero esto como curiosidad también me gustaría indicarlo como importante no debe preocuparnos que un poquito más allá de la navidad durante los meses del mes de enero pues esta flor de pascua se venga un poquito abajo y se estropee esto es incluso natural ¿por qué? lo que vemos nosotros en rojo en esta planta tan espectacular es lo que rodea a las flores que son amarillitas y pequeñitas en el centro esto se llaman unas brácteas florales que adornan la floración de la planta pero que más allá de la navidad y más allá del periodo de la floración se estropean es algo incluso lógico natural que se estropeen ¿cuáles serían los consejos para conservarla de un año para otro? sí pues dejarla descansar como en los cactus cuando veamos que se pone un poquito ya pachucha digamos que esta floración se viene abajo es algo normal se le caen las flores se le caen las brácteas dejarla descansar durante 3-4 semanas sin apenas agua de riego después podarla fuertemente digamos hasta dejar la mitad o menos de las ramas que tenga ya muy desnudas porque con este periodo de sequía y de reposo habremos hecho que se pierdan casi todas las hojas la trasplantamos la comenzamos a regar y le damos cultivo nuevo digamos que la hemos dejado descansar y después de esto le damos una primavera adecuada para que el año siguiente sea capaz de florecer claro que sí bueno pues con esos consejos para mantener la tradicional flor de pascua que no puede faltar en estas fechas tan señaladas nos vamos a despedir Javier Carela muchísimas gracias y ahora sí nos vemos el año que viene que sí que sí feliz año gracias igualmente nieves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!